El compañerismo entre las artistas internacionales cada vez se hace más público y notorio. Y es que hoy nuestra protagonista ha demostrado tener un gran corazón. La cantante Kesha ha denunciado a su representante con el que ha ido a juicio tras sufrir abusos sexuales por parte del mismo, cuando la joven tenía 18 años y se iniciaba en el mundo de la música. Drogas y alcohol eran los ingredientes que utilizaba para dejar inconsciente a la californiana de 28 años. Una batalla legal que está resultando más dura de lo que se imaginaba, por lo que Kesha está rota del dolor. Por ello el mundo musical americano se está volcando con la cantante y sobre todo Taylor Swift, que conmocionada por los acontecimientos, ha decidido donar a su compañera 250.000 dólares. Unos 226.000 euros para que continúe hasta el final con el proceso judicial. Kesha pedía romper el contrato con el supuesto acosador. Sin embargo la Corte Suprema de Nueva York la obliga a mantener el contrato y grabar seis discos más con él. Por ello Taylor Swift, de 26 años, se ha solidarizado con su compañera para que pueda de una vez por todas romper este contrato y finalizar esta etapa tan oscura de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!